¿De quién? Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿De quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? Esta que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Esta mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Esta mi vecinita Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo a usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Y! Y me movía en la sequita ¡Oh! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo a usted rete bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Y! Y me movía en las caderas ¡Qué bonita, qué bonita! Esta mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Esta mi vecinita Hoy en mi ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando a la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche Me desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Te olvidarás Te olvidarás Junto a la estación Lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Te olvidarás Te olvidarás Junto a la estación Lloraré Es un ranchero Plena moda Que le gusta el buen vestir Saco romata lentes negros Mancuernillas Casimir Saco rojo Tercio pelo Y amarillo El pantalón Amisa verde De cuadritos Y su hebilla De cowboy Boy Muy bien Homero Te olvidarás lim Total Meda Tranquil Que le guste el buen vestir De cuadrando Puearı